Música Hoy vamos a dibujar una rosa Vamos a dibujar una rosa, la vamos a hacer con lápices de colores y la vamos a hacer en un estilo realista lo más realista que podamos hacerla Bueno lo primero que hacemos es que hacemos un círculo, con esto vamos a tratar de como que darle el espacio que queremos cubrir en la hoja y ahí empezamos a dibujar poco a poco cada uno de los pétalos ya después solo vamos lanzando trazos y vamos viendo cual es el que más nos parece y no afincando de mucho el lápiz en la hoja para no dañarla, porque después los vamos a borrar al ya tener más o menos ya lo que son las líneas que vamos a usar, las líneas que nos van a servir de guía, vamos a pasarle un borrador para aclarar bastante esas líneas ya que va a ser a color este dibujo la primera base la vamos a hacer con un color rosado siempre la primera base que hagamos por lo menos el primer color lo vamos a hacer como si estuviéramos sombreando vamos a tratar como de sombrear con el color y no afincarlo de todo para que cuando metamos el otro color no esté tan maltratada la hoja y pues se una mejor y haga como que un mejor contraste ya ocupamos más o menos una parte con el color rosado ahora vamos a usar un color un poco más oscuro que es este como este fucsia este magenta ya estamos ocupando ciertas áreas con el color magenta y también vamos a usar el color verde para oscurecer un poco el magenta para darle más más volumen para darle un poco más de profundidad también estoy usando como un color piel que es el color que que traen los colores escolares con este vamos a tratar como de pastelar un poco el color rosado y pues también nos da como que un efecto de brillo que se ve bien ya solo nos queda superponer los colores ir rellenando espacio y hacer o sea hacer bastante fuerte como algunas líneas para que se vea más más profundidad y 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 ya estamos terminando la rosa ahora le vamos a hacer un fondo lo vamos a hacer en color verde vamos a usar dos tipos de verde vamos a oscurecer el verde con el color rojo y también lo vamos a oscurecer con el color negro y vamos a apagar algunas partes con un poco de marrón a cambiarle un poco el tono y bueno y vamos a hacer el fondo un poco vamos a hacerlo opaco para de manera de que de que nos resalte la rosa y 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